fredonia es un municipio colombiano ubicado en el departamento de antioquia forma parte de la subregión suroeste limita el norte con los municipios de venecia amagá y caldas al oriente con santa bárbara al occidente con tarso y jericó y al sur con támesis valparaíso y la libertad el nombre fredonia proviene de una sugerencia emitida por un ingeniero llamado tirrell moore de origen inglés quien insinuó la palabra inglesa fredonia libertad para designar al poblado vamos subiendo la montaña esto es cerro jombia así se llama arriba encontramos una estatua llamada cristo rey otra llamada la cruz en lo más alto del cerro son sitios de interés fundación el 2 de octubre de 1790 fredonia tiene una topografía desigual como sucede con casi toda la región paisa la ciudad ofrece un aspecto general alegre y vigoroso a causa de su movimiento comercial además de importantes figuras en el campo de la industria y el comercio ha sido una de muy nuestros personajes en los terrenos del arte y la cultura entre ellos se destacan los artistas y poetas de esta ciudad subiendo el icono cafetero juan valdez cuyo nombre real es carlos sánchez icono publicitario del café colombiano carlos sánchez también ejerció el protagonismo de la ciudad del café de colombia durante 37 años con todos sus símbolos paisas el poncho el carril el sombrero antioqueño y su inseparable mula conchita como sitios de interés se encuentran cerro bravo cerro combia que es el que estamos sobrevolando en el momento donde están los parques de cristo rey y la cruz laguna de santa isabel salto de la cascada casa de la cultura julio césar garcía y su museo arqueológico hipogios de la vereda el zancudo puerto de puente iglesias sobre el río cauca capilla del zancudo de la vereda el zancudo y la iglesia de santana ubicada en el parque principal tener en cuenta que este fue el municipio donde germán castro caicedo se inspiró para escribir la novela la bruja parque ecológico de colombia algunos caminos de piedra dan cuenta de las rutas que los arrieros utilizaban desde el siglo 18 la reserva forestal de cerro bravo es escenario común de caminatas ecológicas y ecoturísticas además de contar con algunas fincas cafeteras que en la actualidad ofrecen circuitos cafeteros y en otros como santa isabel que cuenta con helipuerto zona de camping miradores turísticos cabalgatas y otras atracciones también se encuentra la finca oro molido luna llena guayacanes el jardín secreto finca hotel los robles y otras que viven el proceso de formalidad y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!